El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación de la Buena Nueva, de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuidado con los falsos profetas, se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero dentro, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce fruto bueno es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente sentados, por favor. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos tratado de hacer las cosas como mejor nos parece o como nosotros entendemos que deben de hacerse las cosas? Incluso algunas de ellas las hemos aprendido. Las aprendimos de papá y de mamá. Y porque fueron aprendidas, damos por hecho que así se hacen las cosas. Y pues imagínate que de repente, después de estar viviendo o actuando o haciendo las cosas de una manera, de repente tengas la oportunidad de descubrir que hay una manera mejor de hacer las cosas. O incluso una manera perfecta de hacer las cosas. Entonces, pues sería una gran sorpresa, sería un gran regalo descubrir que a lo mejor, pues existe una mejor forma de hacer las cosas. Esto, desgraciadamente, pues es muy frecuente en muchos ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, la persona que nunca fue foco de afecto, de atención por parte de sus papás. Y le cuesta trabajo ahora a esta persona ya de grande expresar sus sentimientos. ¿Por qué? Porque aprendió a ser así. Como dice el refrán, hijo de tigre, pintito. O si es una persona que fue golpeada o que fue una persona que vio a sus papás, pues a lo mejor en esa violencia, pues que es lo probable que suceda que esta persona también repita el mismo patrón. O si fue, o es hijo de personas con adicciones, alcoholismo, drogadicción, algunos vicios o algunos pecados fuertes, que esta criatura, este niño, pues ve en sus papás, está como la mamá, ¿no? Que le dice al hijo, no mientas. Y van a cobrarle a la señora, diles que no estoy. O sea, le decimos, no mientas, pero somos los primeros en mentir. Les decimos, no se peleen y somos los primeros en pelearnos. Le decimos, no digan malas palabras y somos los primeros que decimos malas palabras. Y esto tiene que ver con una herencia, una herencia que se va aprendiendo, se va transmitiendo a través de padres a hijos, desde abuelos, bisabuelos, o en algún momento se descompuso esa herencia. A lo mejor nuestros abuelos sí fueron buenos o nuestros tatarabuelos. Pero hay también en el camino de la vida, experiencias que hacen que nosotros a lo mejor, pues, actuemos de una manera que no es como la aprendimos, pero algo determinó mi forma de ser. Por ejemplo, una persona que fue abusada, una persona que fue golpeada de niño y nadie se enteró, no fue golpeada por sus padres, niños que sufrieron bullying, y que, de alguna manera, aprenden a hacer las cosas en función de esa experiencia, en función de ese dolor, en función de esa situación tan difícil. Esto es precisamente lo que sucede, pero cuando nosotros descubrimos la palabra de Dios. Y cuando digo descubrirla, no quiere decir que estuviera perdida, como en el texto que hoy escuchamos, la palabra de Dios estaba perdida, y dicen que la encontraron. Y entonces, al encontrarla, pues, todos empezaron a tratar de vivir de acuerdo a esa ley. Trataron de hacer las cosas como Dios manda. Y el rey y todo el pueblo renovaron la alianza. Aquí es comprensible, ¿por qué? Porque los libros de la ley estaban perdidos. Pero para nosotros, los libros de la ley no están perdidos. Los libros, la palabra de Dios no está perdida, está aquí. Está en medio de nosotros, siempre la escuchamos. O la oímos, pero no la escuchamos. Ha pasado y sigue pasando personas que a lo largo de su vida van a misa, pero no escuchan. O sea, no han descubierto la riqueza de la palabra de Dios. No han descubierto la forma correcta de hacer las cosas. Porque seguimos haciéndolas a pesar de que escuchamos lo que nos dice la palabra de Dios. A veces las homilías de los padrecitos, las enseñanzas de la iglesia. Seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Y en algún momento de nuestra vida tenemos a lo mejor un verdadero encuentro con la palabra de Dios que nos marca. Y entonces, es precisamente esa transformación que empieza a darse en algunas almas. Pero no todos lo tienen. ¿Por qué? Porque estamos cerrados. Porque no nos damos cuenta. Porque no es nuestra prioridad. Porque no hemos permitido que ese encuentro personal con Cristo se dé en nosotros. Ese encuentro que tiene que estar fundamentado en lo que Dios ha hecho por mí. Y no me refiero a lo que tú le has pedido y te ha hecho. Personas que dicen, padre, es que lo que yo le pido a Dios me lo concede. Y muchos piensan que por eso tienen fe. Porque cuando le piden algo a Dios, se los concede. Realmente ahí no viene la fe. La fe viene de saber lo que Dios ya hizo por mí. A través de su sacrificio, a través de ese dolor que Él padeció en la cruz. Y que todo lo hizo por amor a mí. Entonces, si yo no tengo este encuentro con esa experiencia salvadora, redentora de Cristo por mí. Y desgraciadamente, voy a seguir siendo o voy a seguir teniendo la palabra de Dios perdida. Aunque la leo, aunque la escucho, está perdida en mi corazón. Está perdida en mi mente. Porque hay tantas cosas, hay tantas situaciones, tantas preocupaciones, tantos dolores. O tantos proyectos, tantos placeres, tantos pecados. Que la palabra de Dios no la he encontrado. No he tenido esa experiencia. Y es cuando, entonces, nos damos cuenta por qué no hay frutos. Los frutos, dice el texto de Mateo. Por sus frutos los conoceréis. El fruto bueno, el árbol bueno, da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. Yo pregunto, ¿cuáles son los frutos que tendríamos que dar? O sea, una cosa es plantar la semilla, otra cosa es regarla, abonarla, cuidarla. Y hay veces hay que podarla. Y después de cierto tiempo, vienen los frutos. ¿Cuáles serían los frutos verdaderos? La salvación del alma. Todo lo demás que tenemos a nuestro alrededor, todo lo que hacemos, tiene que estar fundamentado en la búsqueda de la salvación del alma. Pero cuando mis acciones, el sembrar la semilla, el cultivarla, el podarla, no tiene como fidelidad la salvación del alma, mi alma y las almas que Dios me ha dado, entonces los frutos no son buenos. Porque incluso hay personas que pueden hacer cosas buenas y les gusta ayudar y son caritativos, pero no buscan la salvación del alma. Entonces no son frutos verdaderamente buenos. Porque realmente, y esto nos ha tocado ver, personas que se ponen incluso a hacer cosas buenas y todo, pero no hay una conversión en su alma. No hay un deseo de agradar a Dios, no hay un deseo de encuentro con Dios, ni de hacerlo todo por Dios. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que los frutos verdaderos, pues se dan en función de por quién lo hago, para qué lo hago. Si lo hago por Dios, lo hago para darle la gloria a Dios y para la salvación de las almas. Entonces esos son los frutos. Todo lo demás que puedo hacer temporal. Ayudo en la caridad, hago apostolados, hago mucho, pero no lo hago con la finalidad verdadera. Pues entonces yo me quedo con la idea de que estoy dando frutos, de que soy bueno. Soy un árbol bueno porque ayudo en la iglesia. Soy un árbol bueno porque hago oración. Soy un árbol bueno porque hago caridad. Sí, es parte, pero el verdadero fruto es ¿para qué haces la caridad? ¿Para qué haces lo que haces, lo bueno que haces? ¿Cuál es la finalidad de que lo hagas? Muchos lo podemos hacer porque se siente bonito. Ay, se siente bonito ayudar a los demás. Ay, me llena. O lo hago por lástima. Miren, pobrecita, está muerta de hambre. Ay, no tiene nada. Y no es malo. Eso es excelente, pero es imperfecto. Cuando no va con esa finalidad. Fíjense lo que sucede. Cuando oímos este libro de los reyes, dice, Por aquel entonces el sumo sacerdote Gilquías, dijo a Zafán, delegado del rey Josías, He hallado en el templo el libro de la ley. Estaba en el templo, pero no lo habían encontrado. O sea, no lo habían visto. Como muchos de nosotros, venimos a misa, pero no encontramos la riqueza de la palabra. No encontramos la riqueza de la Eucaristía. Y no hacemos caso. No nos dejamos llenar por este don maravilloso. Dice, Gilquías entregó el libro a Zafán, quien lo leyó. Luego Zafán fue a ver al rey y le rindió cuentas diciendo, Tus siervos han fundido el dinero del templo y se lo han entregado a los encargados de las obras. Y añadió, el sacerdote Gilquías me ha entregado un libro y lo leyó en presencia del rey. ¿Qué es lo que hacemos en la misa? Se lee la palabra de Dios. Se lee la palabra de Dios. No es una carta cualquiera, no es un libro cualquiera, no es un libro de ciencia, de biología, de matemáticas, de historia. Es la palabra de Dios. Yo sé que a veces cuesta trabajo entenderlas. Digo, Padre, pues la leo, pero no la entiendo. No te preocupes. La sola palabra de Dios irá actuando. Como una ocasión, una persona dice, pues yo no sé a qué voy a misa. Pues no me acuerdo de lo que me dijeron los padrecitos. ¿Cuántos de ustedes no les pasa eso? Saliendo de misa, pues ya se me olvidó lo que dijo el Padre. ¿Sí o no? Oigan, ¿ustedes se acuerdan lo que comieron hace 20 años? ¿Y les sirvió o no les sirvió? Pues ¿cómo que crees? Pues si no, no estarías aquí. Pues sirve o no sirve lo que comes. Algunos hasta demás, porque la lonca se les nota. Sirve, aunque a veces tú no recuerdes lo que comiste. Lo mismo es la palabra de Dios. Lo ideal es que tú la recuerdes, la medites. Pero aún así, la palabra de Dios va haciendo su efecto en nosotros. Ahora, si hacemos conciencia, pues ¿cuánto más hará en nosotros la palabra de Dios? En esa conciencia, Dios actúa, pero no le damos esa oportunidad. Dice, cuando el rey oyó la palabra del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y ordenó al sacerdote Gilquías, a Jicam, hijo de Zafán, a Bor, hijo de Miqueas, al delegado de Zafán y a Zahías, ministro suyo. Vayan a consultar lo que dice el Señor acerca de mí, del pueblo y de todo Judá en este libro que se ha encontrado. O sea, el gesto de rasgarse las vestiduras es de un dolor o de, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo o cómo hemos vivido y no sabíamos que teníamos que agradar a Dios? A veces cuando la gente empieza a conocer más de su fe, cuando se confiesan, dicen, padres, que yo no sabía que esto era pecado y me duele. Es precisamente ese dolor al ir descubriendo la palabra de Dios, al ir descubriendo cómo lastimas tu relación con Dios, como cuando sin querer, queriendo, como dice la chimoltrufia, lastimas a alguien y no te das cuenta. O sea, tú no tienes la mala intención y a lo mejor un gesto, una palabra o sin querer, queriendo volteas y te descuentas a alguien. ¡Ay, perdón, perdón! No, no, no lo hice a propósito. No sé si les haya pasado, ¿no? De que sin querer volteas, vas cargando y te descuentas a alguien. ¡Ay, perdón! O simplemente vas en tu carro, abres la puerta y no te das cuenta que venía uno de la bicicleta y ¡pum! se estampa ahí, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos hecho cosas donde hemos lastimado y no era nuestra intención y nos duele? Pues es precisamente el católico cuando va descubriendo más la palabra de Dios, va sintiendo más dolor. Siente la alegría, siente el gozo, pero también siente un dolor, un dolor de arrepentimiento, un dolor de no sabía o fallé. Y entonces viene esa búsqueda, ese cambio. Y dice, cuando ellos trajeron la respuesta, porque el rey les pidió que investigaran qué es lo que dice la ley. Cuando ellos trajeron la respuesta, el rey convocó a todos los ancianos de Judá, de Jerusalén, y se dirigió hacia el templo, acompañado por los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo. Leyó desde el más pequeño hasta el más grande y les leyó el libro de la alianza hallado en el templo. Fíjense qué hermoso, platicando con una persona de una situación que estaba teniendo con uno de sus hijos. Esta persona, pues, no supo enseñarle a sus hijos el amor a Dios y la vida de Dios. Ahora que esta persona ya es grande, pues descubre a Dios y empieza esta persona a tratar de vivir de acuerdo a como Dios lo manda. Pero sus hijos no quieren. Y saben qué fue lo que hizo esta señora. Dice, le habló con todos, llamó a toda la familia, llamó a todos. Y les dijo, esto es la palabra de Dios. Y esto dice la palabra de Dios. A partir de ahora, vamos a tratar de vivir bajo esta ley. Y el que no quiera, ahí está la puerta. Ándale, pues se le fueron dos. Se le fueron dos. Pero, ¿cuál es el fruto? Que esas almas se salven. O que esas almas se queden en casita, para que no tengan problemas. No, estamos buscando la salvación. La salvación del alma. Y es precisamente lo que hace el rey. El rey dice, esta es la ley. Y esto es lo que vamos a hacer. Ahí es cuando empiezan los verdaderos. A engendrarse los verdaderos frutos. Porque no estamos buscando ni agradar a las personas, ni que nuestros seres queridos no sufran, o que se queden cerca en casita. No. Encontrarnos con la palabra de Dios, es encontrarnos con una forma de vida, que va a cuestionarnos y tendríamos que dejar muchas cosas. Lo ideal es una conversión, un cambio. Obviamente, ese es un proceso que se va a ir dando gradualmente. No siempre lo logramos, pero al menos estamos en lucha. ¿Sí? Ok, cada uno tenemos pecados, cada uno estamos luchando. Pero una cosa es luchar y otra cosa es ser pasivo ante el pecado o ante la realidad que se está dando en nuestros seres queridos o en nosotros mismos. Por eso la palabra de Dios nos invita, ¿qué sucede cuando yo empiezo a cuidar la tierra, empiezo a cuidar la semilla, a abonarla y verdaderamente lo hago con la intención del fruto de la salvación de las almas? Van a haber cambios increíbles y uno de esos cambios es también la sanación del cuerpo. Una persona que vive en gracia, una persona que está dando frutos, automáticamente su mente, su alma se va sanando. Y si es para la gloria de Dios, también su cuerpo se va a ir sanando, se va a ir liberando. Pero si no lo hacemos así, pues ¿qué va a pasar? Pues no vamos a confiar y vamos a creer que Dios o no me escucha o que no está, o que está muy ocupado o que no le interesa porque yo le pido, le pido, le pido, pero no me concede. Cuando realmente muchas de las cosas que tú estás padeciendo, tú te las has provocado y tú puedes encontrar a través de esta obediencia, a través de esta palabra, viviendo en la gracia de Dios, tu cuerpo puede ser sanado. Y si no se sana, Señor, pues te lo ofrezco, que se haga tu voluntad en mí. Pero lo que me interesa es la salvación del alma. ¿Por qué hablamos de la salvación del alma? Porque existe la condenación del alma. Realmente existe el infierno. Y es más fácil no pensar en el infierno y estoy tranquilo, pero el infierno existe y es horrible. Y es nuestra conciencia y es nuestra responsabilidad luchar para que esas almas no se condenen. No podemos perder de vista las famosas, los novísimos o postrimerías. ¿Se acuerdan los más viejitos? ¿Cuáles son los novísimos o postrimerías? ¿Muerte, juicio, infierno o vida eterna? Todos vamos a pasar por la muerte, todos vamos a ser juzgados. Algunos se van a ir al infierno y otros nos vamos a ir al cielo. Bueno, yo quiero irme al cielo, yo no sé a dónde quieran irse ustedes, pero si no doy frutos, pues por más que yo quiera, no lo voy a lograr. Por eso los frutos están en función de la búsqueda de la salvación de la salva. ¿Cómo lo voy a lograr? Solamente a través de la divina voluntad. Viviendo y haciendo la divina voluntad. ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer? ¿Qué fruto dio Jesús para nosotros? La salvación de todas las almas. ¿Sí? Si lo vemos humanamente, Jesús tuvo frutos humanos mientras Él vivió. ¿Tuvo éxito? Aparentemente sí, pero ¿cómo terminó? Como un perdedor. ¿Sí o no? ¿Quién estaba con Él? Todos los miles de personas que lo seguían, ¿a cuántos no les dio de comer? ¿A cuántos no sanó? ¿Dónde estaban sus amigos, los apóstoles? Solito. Nada más Juan y María. O María y Juan. Y Juan, con todo respeto, pues lo quería mucho, pero no se metió a defenderlo. Claro, hay que entender el contexto. Pero realmente Jesús murió como un perdedor. A los ojos del mundo. Hasta no se burlaban. Eh, Jele, tú que eres el Hijo de Dios, sálvate. A ver, para que creamos, bájate de la cruz. Se estaban burlando de Él. ¿Cómo enfrentamos nosotros las burlas? ¿Cómo enfrentamos nosotros el dolor? ¿Cómo enfrentamos nosotros la enfermedad? Ahí es donde empiezan los frutos. La manera de enfrentarlos. No es nada agradable ni fácil. Y las cosas se ponen feas muchas veces. Pero la manera como yo lo enfrento. Es la, los frutos que yo voy a dar. No nos gusta perder nuestra paz. No nos gusta que nos cuestionen. No nos gusta que nos lastimen. Claro que no. Pero una cosa es lo que no nos gusta y otra cosa es lo que sucede. Y cómo enfrento yo esas situaciones, esas circunstancias. A veces puede ser por mi culpa, por mi pecado. Pero otras veces a lo mejor no tengo yo nada que ver en el entierro, dicen, en mi tierra. Pero soy víctima de ello. La manera como lo enfrente, la manera como lo viva, es como la forma en que yo empezaré a dar esos frutos. Y obviamente, entre más esté comprometido con la palabra de Dios, más me voy a parecer al Señor. Y más voy a tener esa experiencia de traición, de soledad, de miedo y de dolor. No podemos pensar que seguir a Jesús y dar frutos es estar bien. Todo me va a salir bien. Puede ser que sí, pero no es mi objetivo, no es mi meta. Cuando mi meta es estar bien, cuando mi meta es no padecer, pues yo puedo estar haciendo las cosas de Dios, pero lo que yo busco es mi propio bien. Lo que yo busco es estar bien. Cuando mi meta es agradar a Dios y ganar almas, si estoy bien, bendito sea Dios. Si no estoy bien, bendito sea Dios. Porque desde las dos realidades, busco agradar a Dios. Busco hacer la voluntad de Dios, que es la salvación de las almas. Esa es la pequeña gran diferencia. Por eso, cuando nosotros tenemos que enfrentar esos momentos difíciles, no tenemos que perder de vista lo que el Señor hace por nosotros. Él muere, Él resucita, Él vence todo aquello que nosotros no podemos. Por eso el Salmo dice, muéstranos Señor el camino de tus leyes. Traducido en buen cristiano, muéstranos Señor el camino de tu voluntad. Y ayer, sé lo que fue ayer, yo les compartí a la gente, porque una de las cosas que nos hace falta entender y realizar, es cómo enfrentar los problemas. Y una de las cosas que hizo el texto de ayer, nos habla de otro rey, el rey de Asiria, Senaquerib, que va a hacerle la guerra al rey judío, al rey de Judá, Joás. Y entonces le manda a decir, no creas ni confíes en tu Dios, que te voy, los reyes de Asiria hemos vencido y hemos destruido a todos los pueblos, a todos. Y entonces, ¿qué es lo que hace el rey Joás ante este problema? ¿Qué es lo que hacemos nosotros ante un problema? Buscamos soluciones y nos empezamos a mover, buscamos consejo, buscamos por allá, hacemos lo que sea porque tengo un problema. Lo que hace este rey primero es ir al templo y leerle y presentarle a Dios la carta donde está el problema, le están declarando la guerra y ellos no tienen para poder vencer. Y él, lo primero que hace para enfrentar un problema, no es ponerse a quejar, ¡ay, señor, mire, ya no aguanto a mi marido! ¡Ay, señor, mira a mi suegra! ¡Ay, señor, mira a mi enfermedad! ¡Ay, señor, mira a los problemas económicos! ¿Qué es lo primero que hace el rey? Él reconoce y recuerda las maravillas que Dios ha hecho por él. Ese es el paso más importante. Recuerda las maravillas que Dios ha hecho por el pueblo. Y nosotros tenemos la mayor maravilla, la mayor experiencia, que es la Eucaristía. El Dios Todopoderoso que nos ha salvado se hace presente por nosotros. ¿Cómo enfrentamos el problema que tenemos? Desde esta realidad, no. Y por eso el problema se nos hace grande. ¡Ay, señor, ya no puedo, ya no aguanto, ya quiero tirar la toalla! Pero si lo enfrentamos desde las maravillas que Dios ha hecho, ¡no, hombre, ese problema, si es de Dios se va a ir y si no, voy a tener la fuerza para enfrentarlo. Voy a tener todo para poder enfrentarlo y no darme por vencido. Pero si el problema yo lo enfrento desde recordando lo que he sufrido, recordando lo que me han hecho, recordando lo que he padecido, pues con razón sales corriendo. Fíjense qué hermoso cuando el rey Joás recibe esto. Dice, perdón, es el rey Ezequías. Ezequías tomó la carta de las manos de los mensajeros y la leyó. Luego se fue al templo. Es el rey Ezequías. Y desenrollando la carta delante del Señor, hizo esta oración. Señor Dios de Israel, que está sobre los querubines, tú eres el único Dios de todas las naciones del mundo. Tú has hecho los cielos y la tierra. ¿De qué se está acordando Ezequías? Del poder de Dios, de la grandeza del Dios, de la fuerza de Dios. Y entonces, desde esta realidad, presenta el problema. Se enfrenta a este problema. Dice, abre Señor tus ojos y mira, oye las palabras con que Senaquerib te ha insultado a ti, Dios vivo. Muchos de los problemas o de las realidades que enfrentamos es porque me han lastimado a mí. Es porque me duele a mí. O sea, la cuestión es siempre nosotros. Y ahí es donde caemos en un serio problema. Eso se llama egoísmo. Eso se llama, yo soy más importante que Dios. Cuando nosotros entendemos que todo pecado que nos hacen los demás, la infidelidad de la pareja, el maltrato en el trabajo, es una ofensa contra ti o contra Dios. Contra Dios en ti. Pero el celo que tiene el Rey, claro, tiene miedo, pero el celo que tiene el Rey es por la ofensa a quién? A Dios. No por la ofensa a Él. No por el problema. Solamente en Él. Que claro, le duele y le preocupa, pero realmente lo que le mueve es la ofensa a quién? A Dios. Entonces, tengo el problema, voy delante de Dios, voy delante del Santísimo, voy al Sagrario. Señor, tú tienes el poder, a ti el honor y la gloria. Tú me has liberado, tú moriste y resucitaste, tú me has creado. Ahora te presento este problema, o te presento esta situación, te presento este dolor. Y luego que se lo presenta, dice, oye las palabras con que Cenacripte ha insultado a ti, Dios vivo. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han exterminado a todas las naciones y han entregado a sus dioses al fuego, porque esos no son dioses, sino objetos de madera y de piedra, hechos por hombres, y por eso han sido aniquilados. Pero tú, Señor, Dios nuestro, sálvanos de su mano. Y meditamos ayer. ¿Para qué le pido la solución de un problema a Dios? ¿Cuál es la razón por la cual yo le pido que me ayude en mi problema? Normalmente es para yo estar bien. Normalmente es para yo no sufrir. Normalmente es para que mi familia esté bien. No es malo, pero es incompleto. Dice el rey Ezequías, fíjense. Dice, dice, pero tú, Señor, Dios nuestro, sálvanos de su mano para que sepan todas las naciones que sólo tú, Señor, eres Dios. ¿Cuál es la razón principal cuando buscas la solución de un problema? Ahí es donde se ven los frutos. Los verdaderos frutos no es la solución de tu problema, nada más. Que a través de la solución del problema Dios sea reconocido, Dios sea amado, Dios sea adorado, Dios sea servido y Dios sea glorificado. Imagínense un hijo que solamente va a buscar a la madre cuando tiene problemas. ¿No se imaginan esa situación? ¿Realmente hay un fruto de amor ahí? ¿No? Es solamente, mamá, no tengo dinero, mándame. Pero cuando tiene dinero, ni pela a la mamá, ni la busca, ni nada. Mamá, me quedé sin trabajo, mamá, me corrió mi esposa, ¿me puedo ir contigo? Y ahí la mamá alcahuete, vente hijito, vente, ¡ah! Y cuando está bien con la esposa, cuando está bien, ni pela al hijo, ni pela a la madre, o sea, no tiene madre. ¿Cuál es la diferencia en nosotros? Fíjense qué hermoso es descubrir cómo enfrentar un problema, cómo enfrentar una situación difícil. Señor, te presento este problema y si se soluciona, que sea para que te reconozcan a ti, que sea para que tú seas reconocido como el único Dios verdadero. Esos son los verdaderos frutos de un alma que está empezando a escuchar la palabra de Dios y a dejarse guiar por su amor. Vamos a ponernos de pie. Cierren sus ojitos y vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, yo reconozco yo reconozco que no he sabido que no he sabido escuchar tu palabra. Escuchar tu palabra. Yo te pido yo te pido que en esta tarde que en esta tarde mi prioridad mi prioridad sea encontrar tu palabra. Sea encontrar tu palabra. Y que yo la haga mía. Y que yo la haga mía. He escuchado misa he escuchado misa muchas veces. Muchas veces. Y solamente vengo y solamente vengo por costumbre por costumbre por necesidad por necesidad para pedirte un favor. Para pedirte un favor. Pero no como encuentro con tu palabra. Pero no como encuentro con tu palabra. No ese descubrimiento no ese descubrimiento que nos describe la palabra de Dios. Que nos describe la palabra de Dios. Cuando encontraron la ley en el templo. Cuando encontraron la ley en el templo. Y todo el pueblo. Y todo el pueblo. Junto con el Rey. Junto con el Rey. Renovaron. Renovaron. Esa alianza. Esa alianza. Señor Jesús. Señor Jesús. Algo ha pasado en mi vida. Algo ha pasado en mi vida. Que me hace ser sordo. Que me hace ser sordo. Que me hace ser ciego. Que me hace ser ciego. Y que me hace ser incomprensible. Que me hace ser incomprensible. Tu palabra. Tu palabra. Tu voluntad. Tu voluntad. A veces se me hacen palabras. A veces se me hacen palabras. Complejas. Complejas. Aburridas. aburridas, que no entiendo, que no comprendo, que no comprendo, y a veces tus hijos los sacerdotes, y a veces tus hijos los sacerdotes, no nos enseñan, no nos enseñan, a escuchar tu palabra, a escuchar tu palabra, a enamorarnos de ella, a enamorarnos de ella, Señor Jesús, Señor Jesús, yo te pido, yo te pido, que cualquier cosa que esté impidiendo, cualquier cosa que esté impidiendo, que yo encuentre esta palabra, que yo encuentre esta palabra, como el mayor tesoro, como el mayor tesoro, lo reprendas, lo ates y lo amordaces, cualquier dolor, cualquier tristeza, cualquier tristeza, cualquier pecado, cualquier pecado, odio, odio, miedo, miedo, angustia, angustia, desesperación, desesperación, tristeza, tristeza, depresión, depresión, ansiedad, ansiedad, enfermedad, enfermedad, o problema, o problema, que me esté impidiendo, que me esté impidiendo, descubrir la riqueza, descubrir la riqueza, de tu divina voluntad, de tu divina voluntad yo no puedo hacerlo yo no puedo hacerlo yo no sé cómo hacerlo yo no sé cómo hacerlo por eso te lo pido por eso te lo pido en nombre de mi Madre Santísima en nombre de mi Madre Santísima que quede liberado que quede liberado para que me enamore de tu palabra para que me enamore de tu palabra para que sienta hambre de tu palabra para que sienta hambre de tu palabra Y que cada vez que tenga el encuentro, con tu Palabra, sea una fiesta, sea un reconocimiento, un arrepentimiento y una conversión. Señor Jesús, que esta Palabra predicada, que esta Palabra proclamada, que empiece a trabajar en mi interior, en mi mente, en mi alma, en mi cuerpo, y en mi corazón. Para dar verdaderos frutos, de salvación, a través de mis obras, a través de mi servicio, de mi apostolado, de mi vida cotidiana. Que tú seas conocido, a través de todo esto, y logre yo enamorar, a las almas que tú me has encomendado, de tu Divina Voluntad. Señor Jesús, en tu nombre, y con el poder de tu sangre preciosa, yo perdono, a todas las personas, que han sido obstáculo, que han sido causa, para que yo no entienda, Para que yo no entienda, tu Palabra, tu Palabra, para que sea indiferente, para que sea indiferente, a tu Palabra, a tu Palabra, y sea necio, y sea necio, a tu Divina Voluntad. A tu Divina Voluntad, yo perdono a estas personas, yo perdono a estas personas, que debieron de haberme enseñado, que debieron de haberme enseñado, a través de su Testimonio, a través de su Testimonio. Pero sobre todo a través de sus frutos, yo te perdono, papá, yo te perdono mamá, porque no supieron, luchar por mi alma, me enseñaron cosas buenas, Me enseñaron cosas buenas, el trabajo, el trabajo, la responsabilidad, pero no me enseñaron, el celo por mi alma, y el celo por las almas, que tú me has encomendado. Que tú me has encomendado, yo les perdono, yo les perdono, por todos sus errores, por todos sus pecados, por todas sus mentiras, por todas sus mentiras, también perdono a mis hermanos, también perdono a mis hermanos, que me dañaron, que me lastimaron, que me lastimaron, y pusieron esas paredes, Para que yo no me enamorara, para que yo no me enamorara, de la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios, les perdono por los pleitos, por los malos entendidos, por las ofensas, por las ofensas, y humillaciones, y las humillaciones, perdono a mis abuelos, perdono a mis abuelos, a mis primos y a mis tíos, A mis primos y a mis tíos, por todo este dolor, por todo este dolor, por todo este daño, por todo este daño, porque no supieron luchar, porque no supieron luchar, por la salvación, por la salvación, de las almas, de las almas, de mis padres, de mis padres, y de mi propia alma, y de mi propia alma, le dieron prioridad, le dieron prioridad a lo material, a lo sensible, a lo sentimental, al placer, yo les perdono, en el nombre de Jesús, y a cada uno de mis amigos, que no supieron luchar, que no supieron luchar, por mi alma, lucharon por mi paz, por mi felicidad, por muchas cosas buenas, pero nunca por mi alma, yo les perdono, en el nombre de Jesús, y perdono también, a todas las personas, a todas las personas, en esas relaciones de amor, en esas relaciones de amor, de noviazgo, de noviazgo, o de matrimonio, que lograron, que lograron, que yo me enamorara de ustedes, que yo me enamorara de ustedes, pero nunca me llevaron, pero nunca me llevaron, a enamorarme de Dios, a enamorarme de Dios, yo les perdono, yo les perdono, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque yo les entregué, porque yo les entregué, mi corazón, mi corazón, mi alma, mi alma, mi mente, mi mente, incluso mi cuerpo, incluso mi cuerpo, y no lucharon, y no lucharon, por la salvación de mi alma, por la salvación de mi alma, yo les perdono, yo les perdono, a todas las personas, a todas las personas, a los sacerdotes, a los sacerdotes, a las religiosas, a las religiosas, porque dejaron de luchar, porque dejaron de luchar, por la salvación de mi alma, por la salvación de mi alma, Y se han preocupado más por cosas materiales, por actividades que aunque son buenas y son importantes, muchos de ustedes han perdido el celo por las almas. Señor Jesús, sánanos, libéranos y en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, yo pido perdón a todas las personas que yo dañé, que yo lastimé, que no supe luchar por la salvación de su alma, les pido perdón, porque me preocupé, más por su bienestar, temporal, porque no sufran, porque tengan cosas, para que no sean lastimados, pero no supe luchar, por la salvación de sus almas, pido perdón a mis padres, pido perdón a mis hermanos, pido perdón a mis abuelos, pido perdón a mis abuelos, a mis tíos, a mis tíos, y a mis primos, y a mis primos, a mis amigos, a mis parejas sentimentales, a mis parejas sentimentales, a mi familia actual, a mis familia actual, a mis hijos, a mis nietos, a mis nietos, a mis nietos, les pido perdón, les pido perdón, por no llevarlos, por no llevarlos, a la divina voluntad, a la divina voluntad, y me perdono, y me perdono, por todo el daño, por todo el daño, que yo mismo me he hecho, que yo mismo me he hecho, y que no he sabido, y que no he sabido, escuchar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, no he sabido, no he sabido, defender mi alma, defender mi alma, y reconozco, y reconozco, que Satanás, que Satanás, ha puesto trampas, ha puesto trampas, obstáculos, obstáculos, en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi corazón, en mi corazón, por eso en este momento, por eso en este momento, voy a hacer esta oración, voy a hacer esta oración, de renuncia, de renuncia, van a ir repitiendo, cerrando sus ojos, lo que Madre Rosario nos va a ir diciendo. Padre Santo, Padre Santo, Creador del Cielo, Creador del Cielo, la Tierra, la Tierra, los océanos, los océanos, y todo lo que en ellos, y todo lo que en ellos, se encuentra, se encuentra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu Hijo, tu Hijo, y con el poder de su preciosa sangre, y con el poder de su preciosa sangre, yo, yo, decimos nuestro nombre, yo, Madre Rosario, Padre Yasmín, renuncio, renuncio, expresa, expresa, libre y voluntariamente, libre y voluntariamente, a Satanás, a Satanás, y a todas sus obras, y a todas sus obras, y seducciones, y seducciones, y seducciones, renuncio, renuncio, a toda brujería, a toda brujería, a toda brujería, hechicería, magia negra, magia negra, sortilegios de amor, sortilegios de amor, vudú, vudú, gurú, fetichismo, fetichismo, maleficios, maleficios, curanderismo, curanderismo, ritos ocultos, ritos ocultos, ceremonias satánicas, ceremonias satánicas, y oscuras, y oscuras, invocaciones diabólicas, invocaciones diabólicas, maldiciones, maldiciones, malos deseos, malos deseos, ocultismo, ocultismo, esoterismo, esoterismo, juegos diabólicos, juegos diabólicos, la ouija, la ouija, Cleo, Leo, Verónica, Verónica, venganza del oculto, venganza del oculto, espiritismo, espiritismo, evocación de los muertos, evocación de los muertos, y todo aquello, y todo aquello, que está vinculado con la muerte, que está vinculado con la muerte, renuncio, renuncio, al espiritualismo, al espiritualismo, así como a sus prácticas, así como a sus prácticas, velas, veladoras, veladoras, limpias, brebajes, elíxires, bálsamos, lociones, en cualquier uso, en cualquier uso, o aplicación, renuncio a la santería, chamanismo, umbanda, macumba, candombe, ritos, ritos, sellos, sellos, pactos o alianzas diabólicas, pactos o alianzas diabólicas, sectas orientales, sectas orientales, Krishna, Krishna, Rosacruces, Rosacruces, masonería, masonería, también renuncio, también renuncio, a todo tipo de adivinación, a todo tipo de adivinación, tales como lectura de cartas, tales como lectura de cartas, tarot, café, té, cigarro, agua, mano, arena, horóscopo, sortilegios, esfera de cristal, y todo intento de conocimiento del pasado, del presente, del presente, y del futuro, y del futuro, al margen de Dios, al margen de Dios, al margen de Dios, renuncio, renuncio, voluntariamente, voluntariamente, al control mental, al control mental, a la práctica de la telepatía, a la práctica de la telepatía, al hipnotismo, al hipnotismo, no clínico, no clínico, a la autohipnosis, a la autoinopsis, a la dietética, a la dietética, transacción mental, transacción mental, meditación trascendental, meditación trascendental, y a la doctrina, y a la doctrina, y a la doctrina, y a la doctrina, o filosofía yoga, o filosofía yoga, de manera especial, la vinculada, la vinculada, al jata yoga, al jata yoga, así como a cualquier otra forma, así como a cualquier otra forma, de meditación, de meditación, relacionada, relacionada, con algún culto, con algún culto, o poder oculto, o poder oculto. Renuncio a toda posesión, de amuletos, fetiches, talismanes, anillos, medallas, brazaletes, y demás cosas relacionadas, con símbolos diabólicos, con la muerte, la superstición, la suerte, el zodiaco, la astrología, y a todo lo vinculado, con el pecado de idolatría, renuncio a todo mensaje, subliminal, que provenga de audio, que provenga de audio, música, de música, sonidos, sonidos, videos, 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 telenovelas, telenovelas, caricaturas, caricaturas, y todo mensaje satánico, y todo mensaje satánico, que esté influyendo en mi ser físico, que esté influyendo en mi ser físico, psicológico, psicológico, o espiritual, o espiritual, renuncio a todo esto, renuncio a todo esto, renuncio a todo esto, y a todo lo que se oponga, y a todo lo que se oponga, abiertamente, abiertamente, o desde lo oculto, o desde lo oculto, a mi fe en Jesucristo, a mi fe en Jesucristo, Señor de la Gloria, Señor de la Gloria, y que es la fe de mi Iglesia Católica, y que es la fe de mi Iglesia Católica, y a todo aquello, y a todo aquello, que se oponga, que se oponga, a la salvación de mi alma, a la salvación de mi alma, y la salvación de las almas, y a la salvación de las almas, que Dios me ha encomendado, que Dios me ha encomendado, corto y destruyo, corto y destruyo, en su nombre, en su nombre, toda atadura, toda atadura, vínculo, vínculo, que se haya hecho en contra mía, que se haya hecho en contra mía, de mi familia, de mi familia, de mi casa, de mi casa, de mis pertenencias, de mis pertenencias, y de mi trabajo, y de mi trabajo, Padre Santo, Padre Santo, yo, 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 a quien diga su nombre, Jorge, creo que tu palabra es viva y eficaz, creo que tu palabra es viva y eficaz, hoy mismo y para siempre, hoy mismo y para siempre, me vuelvo a ti, Señor, me vuelvo a ti, Señor, de todo corazón, de todo corazón, con toda mi alma, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi fuerza, y muy sinceramente, y muy sinceramente, confieso con mi boca, confieso con mi boca, que Jesucristo tu hijo, que Jesucristo tu hijo, es mi Señor, también creo en mi corazón, también creo en mi corazón, que resucitó, que está vivo, que está vivo, y es el mismo de ayer, que es el mismo de ayer, hoy y siempre, hoy y siempre, alabo y exalto, alabo y exalto, Padre bueno, Padre bueno, tu santo nombre, tu santo nombre, porque gracias a la muerte y resurrección, gracias a la muerte y resurrección, de Jesucristo, que es mi Señor, que Jesucristo es mi Señor, y es mi Salvador, y es mi Salvador, el pecado, el pecado, la muerte, la muerte, el mundo, el mundo, la maldición, la maldición, la condenación, la condenación, Satanás, Satanás, y todas sus obras, y todas sus obras, están vencidos para siempre, están vencidos para siempre, y a partir de hoy, y a partir de hoy, yo, yo, digan su nombre, Jorge, acepto en mí la victoria, acepto en mí la victoria, eterna, de mi Señor Jesucristo, de mi Señor Jesucristo, y participo de ella, y participo de ella, para siempre, para siempre, en todo mi ser, en todo mi ser, físico, físico, psicológico, psicológico, y espiritual, y espiritual, además, yo, digan su nombre, apoyado en la victoria, eterna, apoyado en la victoria, eterna, de mi Señor Jesucristo, de mi Señor Jesucristo, hoy mismo y para siempre, hoy mismo y para siempre, corto y destruyo, corto y destruyo, en su nombre, en su nombre, Toda obra de Satanás, Toda obra de Satanás, Ataque, Ataque, Tentación, Tentación, Seducción, Seducción, Obsesión, Obsesión, Opresión, Opresión, Que venga en contra, Que venga en contra, De mi persona, De mi persona, De mi familia, De mi familia, De mi casa, De mi casa, De mis pertenencias, De mis pertenencias, De mi trabajo, De mi trabajo, por medio de brujería, hechicería, magia negra, blanca o de cualquier color, sortilegios de amor, vudú, fetichismo, maleficios, curanderismo, ritos ocultos, ceremonias satánicas, invocaciones diabólicas, maldiciones, herencias ancestrales, malignas, paternas y maternas, corto y destruyo. En el nombre de Jesús, todo ocultismo, esoterismo, espiritualismo, evocación de los muertos, limpias, juegos diabólicos, como la guija, masonería, gnosticismo, lectura de las cartas, de la mano, del café, del agua, de la arena, y todo tipo de adivinación. Y también ahora mismo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, y con el poder de su sangre preciosa, queda cortada y destruida. Cualquier cosa, cualquier cosa, que haya sido hecha, que haya sido hecha, por cualquier persona, por cualquier persona, viva o difunta, viva o difunta, en el pasado, en el presente, en el presente, o para el futuro, o para el futuro, de manera consciente, de manera consciente, o inconsciente, o inconsciente, incluso todo poder, que provenga del ejercicio del control mental, de la dianética, de la meditación trascendental, de la meditación profunda, de la meditación zen, budismo, yoga, metafísica, parapsicología, hipnotismo no clínico, incluso todo poder que provenga, de amuletos, talismanes, imágenes, lociones, veladoras, polvos, alimentos, o cualquier otra cosa no mencionada, que esté afectando, destruyendo, dañando, u oprimiendo, a mi persona, a mi familia, mi hogar, y mis pertenencias, y mis pertenencias, a partir de hoy, a partir de hoy, y para siempre, y para siempre, queda atado y amordazado, queda atado y amordazado, todo espíritu, todo espíritu, ajeno, ajeno, opuesto a Dios, opuesto a Dios, que se esté manifestando, que se esté manifestando, en mi ser físico, en mi ser físico, psicológico, psicológico, o espiritual, o espiritual, y que esté produciendo, en mi ser físico, avaricia, envidia, ira, gula, lujuria, pereza, soberbia, alcoholismo, malos deseos, adivinación, premonición, falsa religiosidad, dolor, dolor, enfermedad, miedo, angustia, depresión, confusión, idolatría y egolatría, renuncio a todas estas cosas, libre y voluntariamente, rechazo todo esto, de todo mi ser, y en toda las áreas de mi vida, en el nombre de mi Señor Jesucristo, y por el poder de su preciosísima sangre, queda nulificada, toda acción, e interacción espiritual, y todo espíritu ajeno, opuesto a Dios, opuesto a Dios, queda atado y amordazado, y lo mando a la Eucaristía, y a todas las Eucaristías, que se celebren, en todo el mundo, en este momento, Señor Jesús, ya renuncié, ya renuncié, y ya fui liberado, y ya fui liberado, en tu nombre, en tu nombre, y ahora te entrego, y ahora te entrego, esta preocupación, esta preocupación, esta ansiedad, esta ansiedad, este miedo, este dolor, esta enfermedad, que ha tomado el control, que ha tomado el control, de mi vida, de mi vida, y por miedo al sufrimiento, y por miedo al sufrimiento, por miedo al dolor, por miedo a la muerte, por miedo a la muerte, he buscado, he querido, encontrar la salud, encontrar la salud, al margen de tu voluntad, al margen de tu voluntad, al margen de lo que tú me has sanado, y que es permitido, y que es permitido, para sanarme, para sanarme, Señor Jesús, Señor Jesús, me he dejado engañar, me he dejado engañar, y por buscar mi bienestar, y por buscar mi bienestar, físico, físico, material, 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 familiar, incluso, incluso espiritual, incluso espiritual, me he alejado, me he alejado, de la búsqueda de tu voluntad, de la búsqueda de tu voluntad, y de la salvación de mi alma, y la salvación de mi alma, por eso te entrego, por eso te entrego, cada célula, cada célula, cada tejido, cada tejido, órgano, órgano, aparato o sistema, aparato o sistema, que haya sido dañado, que haya sido dañado, que haya sido dañado, por mi pecado, por mi pecado, por mi pecado, por un accidente, por un accidente, por mi forma de vida, por mi forma de vida, por mi forma de vida, por mi manera de comer, por mi manera de comer, por mi manera de vivir, por mi manera de vivir, por mi manera de vivir, te lo entrego, Señor, te lo entrego, Señor, este es el problema, Este es el problema, que estoy teniendo, y yo te lo presento, en este momento, que sea para tu gloria, tú eres el Dios verdadero, tú eres el único Dios, has creado el cielo, has creado la tierra, y todo lo que se mueve en ella, me has creado a mí, y te has manifestado, en la historia de la humanidad, de muchas formas y maneras, liberando al pueblo judío, en muchas ocasiones, pero la experiencia más hermosa, más poderosa, es tu encarnación, es tu nacimiento, es tu vida, pasión, muerte, resurrección, resurrección, ascensión, y glorificación, que te haces presente, en cada misa, en ese pedazo de pan, en ese vino, y es transformado, y es transformado, en esa transubstanciación, en esa transubstanciación, en tu cuerpo, en tu sangre, en tu sangre, donde tú estás, donde tú estás, verdaderamente presente, verdaderamente presente, y te manifiestas con todo tu poder, y te manifiestas con todo tu poder, cada vez que me confieso, cada vez que me confieso, y el sacerdote, en tu nombre, me perdona, estas son tus obras, este es tu poder, y reconociendo todo esto, Y reconociendo todo esto, te presento humildemente, mi enfermedad, mi daño, en este cuerpo, para que sea sanado, para que sea liberado, y si tú me lo concedes, que sea para que a través de este milagro, tú seas conocido, tú seas amado, tú seas adorado, seas servido, y glorificado, también te presento, estos problemas personales, familiares, económicos, y materiales, Señor Jesús, que a través de estos problemas, a través de la solución, de estos problemas, o a través de la fortaleza, que tú me das, para enfrentarlos, sea para que tú seas reconocido, por todas las almas, yo te alabo, yo te bendigo, y yo me rindo, ante tu gloriosa majestad, para tu gloria, para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo, Amén. Amén. Cierren sus ojos, pongan sus manos en su corazón, y agachen su cabeza. Yo voy a hacer en ustedes esta oración. Señor, este pueblo, sin querer, se ha preocupado tanto por lo material, por la salud, por el trabajo, por lo que van a comer, por lo que van a vestir, y es parte, Señor, de nuestra existencia, pero se ha vuelto una prioridad de forma obsesiva, que nos ha desviado del cuidado de nuestra alma, de la salvación de nuestra alma, y del alma de las que tú nos has encomendado. No significa que debamos descuidar todo eso, pero nunca puede ser más importante que nuestra alma. Por eso, Señor, yo bendigo a este pueblo, que se manifieste en esta sanación, en esta liberación, en cada uno de ellos, en sus familias, en sus trabajos, en su casa y sus pertenencias, pero que todo lo que tú les concedas, sea para que tú seas reconocido, Señor, a través de tu gloria y tu poder. Y yo los bendigo y los declaro libres y sanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La primera parte fue una oración de renuncia, por habernos metido en cosas que no debíamos. La segunda parte fue una oración de liberación. Si alguien nos hizo un daño, consciente o inconscientemente. Y ya la tercera parte fue una oración de sanación. Todo para que Dios sea glorificado y reconocido. Amén. Amén. Pues vamos a continuar presentando nuestra ofrenda. Pónganse de pie. Y los que ya se sentan bien, bueno, estaban cansaditos. Los que puedan ponerse de pie. Los que no, nada más pongan sus manos en esta posición para bendecir sus trabajos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte castido y sustento. Y a la hora de la muerte, pasamos a hacer nuestra ofrenda. Y a la hora de la muerte, pasamos a hacer nuestra ofrenda. Y a la hora de la muerte, pasamos a hacer nuestra ofrenda.